Se tomó la decisión de avanzar, esto por supuesto ya lo habíamos comunicado, pero estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven, o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que el primero de ellos va a ser el INADI, estamos empezando con su cierre definitivo, el instituto cuenta con el detalle, también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados, tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, lo cierto es que muchas veces estos institutos además siempre tienen la particularidad que en muchas oportunidades están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se pagan favores políticos.